Solución de problemas de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15 Compass, 7 soluciones efectivas. Hola mis queridos amigos como están espero que se encuentren bien, con buena salud y en el más feliz de los días. Hoy les tengo un nuevo vídeo que es la solución de problemas del iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15. Brújula, 7 soluciones efectivas. Espero que os guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, ahora sigamos la explicación. Descubra 7 consejos eficaces para solucionar el problema de que el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15 Compass no funcionan. Desde calibrar su brújula y verificar si hay interferencias magnéticas hasta reiniciar su dispositivo y actualizarios. Estos pasos lo ayudarán a solucionar y resolver el problema. Aprenda cómo restablecer la configuración de ubicación, restaurar la configuración de fábrica y cuándo comunicarse con el soporte técnico de Apple para obtener más ayuda. Dígale adiós a las frustraciones de navegación y asegúrese de que su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15 Compass vuelvan a funcionar. La función de brújula en iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus y iPhone 15 Compass es una herramienta útil que te ayuda a orientarte y navegar por tu entorno. Sin embargo, si tiene problemas porque la brújula no funciona, puede resultar frustrante. Pero no te preocupes. En este vídeo, le brindaré 7 consejos para solucionar el problema y garantizar que la brújula de su dispositivo vuelva a funcionar sin problemas. Consejo 1. Calibra la brújula del teléfono. Calibrar la brújula de su teléfono es el primer paso para resolver cualquier problema que pueda encontrar. Siga estos pasos para calibrar su brújula. Pasos. 1. Abra la aplicación Compass en el teléfono. 2. Sostenga el dispositivo en posición horizontal con la mano y muévalo en forma de 8. 3. Continúe este movimiento hasta que la brújula esté calibrada. Consejo 2. Compruebe si hay interferencias magnéticas. La interferencia magnética puede alterar la precisión de la brújula del teléfono. A continuación se explica cómo comprobar si hay interferencias magnéticas. Pasos. 1. Asegúrese de que su teléfono esté alejado de objetos magnéticos, como superficies metálicas, imanes o dispositivos electrónicos. 2. Muévase a un área abierta lejos de cualquier fuente potencial de interferencia. 3. Abra la aplicación Compass y verifique si la brújula ahora funciona correctamente. Consejo 3. Reinicia el teléfono. A veces, un simple reinicio puede resolver problemas con la brújula y otras funciones. Siga estos pasos para reiniciar su dispositivo. Pasos. 1. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción deslizar para apagar. 2. Desliza el botón de encendido para apagar el teléfono. 3. Espere unos segundos, luego presione y mantenga presionado el botón de encendido nuevamente hasta que aparezca el logotipo de Apple. 4. Compruebe si la brújula ahora funciona como se esperaba. Consejo 4. Actualice iOS a la última versión. El software desactualizado puede causar problemas de compatibilidad, incluidos problemas con la brújula. A continuación le indicamos cómo actualizar su teléfono a la última versión de iOS. Pasos. 1. Vaya a la aplicación Configuración del teléfono. 2. Desplácese hacia abajo y toque General. 3. Haga clic en Actualización de software. 4. Si hay una actualización disponible, haga clic en Descargar e Instalar. 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización. 6. Después de la actualización, verifique si la brújula funciona correctamente. Consejo 5. Restablecer la configuración de ubicación y privacidad. Restablecer su ubicación y configuración de privacidad puede ayudar a resolver cualquier problema relacionado con el software que pueda estar afectando la brújula de su teléfono. Siga estos pasos para restablecer la configuración. Pasos. 1. Vaya a la aplicación Configuración del teléfono. 2. Desplácese hacia abajo y toque General. 3. Presione Restablecer. 4. Seleccione Restablecer ubicación y privacidad. 5. Ingrese su contraseña si se le solicita. 6. Confirme el reinicio. 7. Compruebe si la brújula ahora funciona correctamente. Consejo 6. Restaure el teléfono a la configuración de fábrica si ninguno de los consejos anteriores resuelve el problema. Restaurar el teléfono a la configuración de fábrica puede ser su último recurso. Tenga en cuenta que esto borrará todos los datos de su dispositivo, así que asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos antes de continuar. Aquí se explica cómo restaurar el teléfono. Pasos. 1. Conecte el teléfono a una computadora con la última versión de iTunes instalada. 2. Abre iTunes y selecciona tu teléfono. 3. Haga clic en la pestaña Resumen. 4. Haga clic en Restaurar iPhone. 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de restauración. 6. Después de la restauración, configure el teléfono como un dispositivo nuevo y verifique si la brújula funciona correctamente. Consejo 7. Póngase en contacto con el soporte técnico de Apple. Si todo lo demás falla, es hora de acudir a los expertos. El servicio de atención al cliente de Apple puede proporcionar más ayuda y orientación para resolver el problema de la brújula en el dispositivo. Pueden ayudar a diagnosticar cualquier problema relacionado con el hardware y proporcionar las soluciones adecuadas. Al final tener problemas con la brújula de su teléfono que no funciona puede ser frustrante, pero no entre en pánico. Al aplicar los 7 consejos que se analizan en esta publicación, podrá solucionar el problema de manera efectiva. 1. Calibrar la brújula del teléfono. 2. Verifique la interferencia magnética. 3. Reinicia el teléfono. 4. Actualiza iOS a la última versión. 5. Restablecer la configuración de ubicación y privacidad. 6. Restaura el teléfono a la configuración de fábrica 7. Póngase en contacto con el soporte técnico de Apple al final del vídeo. Les agradezco por verlo y espero que les haya gustado. Y nos vemos en un buen vídeo.